La estrategia huerta terapéutica que hace parte del fin restaurativo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes está generando grandes frutos y es que de acuerdo a los primeros monitoreos en el Centro de Formación Juvenil del Buen Pastor de Cali en asocio con Compromiso Valle, jóvenes entre los 17 y los 21 años están participando ellos y sus familias han impactado positivamente a la naturaleza construyendo ideas y nuevas formas para la seguridad alimentaria de la ciudad con el proyecto Aires de Libertad se busca la reconciliación con la naturaleza y el planeta y que los adolescentes privados de la libertad encuentren una ilusión a través del cuidado de una huerta así que no solo se trata del crecimiento de las plantas sino de la capacidad de reflexión para avanzar hacia un futuro esperanzador y de nuevas oportunidades este trabajo cuenta con el apoyo y acompañamiento del Consejo Superior de la Judicatura se conecten con la siembra de alimentos con el cuidado de la vida con la posibilidad de soñar con la posibilidad de soñar como ellos lo llaman con aires de libertad pero no una libertad a cualquier precio sino una libertad que los compromete compromete consigo mismos a tratar de ser mejores gracias a todos 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 gracias a todos